La Policía Nacional Civil de Chalatenango realizó un amplio operativo que se extendió en los municipios de La Palma, San Ignacio, Tejutla, Arcatao, Nueva Trinidad, La Reina, Agua Caliente y San Francisco Morazán. El propósito fue arrestar a más de una treintena de sujetos acusados de diversos delitos. Hemos operativizado varias órdenes de detención administrativa que nos ha girado la Oficina Fiscal de Chalatenango. Hemos detenido a 31 personas por diferentes delitos, homicidios, homicidios imperfectos, hurtos agravados, robos, delitos sexuales, entre otros. Estos arrestos los ejecutaron agentes del Departamento de Investigaciones de esa delegación mediante órdenes fiscales tras efectuar 31 registros con órdenes de prevención de allanamiento en las viviendas de los imputados. Tenemos dentro de los delitos, tanto prueba documental, pericial y testimonial. Obviamente son una diversidad de delitos que estas personas han venido cometiendo desde el año 2012, de homicidio agravado, lesiones, siete están por agresiones sexuales y otros delitos. Entre los capturados figuran varios acusados de violación y acoso sexual. El resto de implicados están vinculados a casos de robos y hurtos. Sobre los casos de violación se destacan las detenciones de José Margo Mancía Erazo, de 34 años, Giovanni Adalberto Fuentes Recinos, de 37, Carlos Armando Peraza Flores, de 21, y Luis Antonio López Pineda, de 42. Todos están acusados de violación en menor e incapaz, ya que el delito lo cometieron en perjuicio de una mujer de 65 años de edad que adolece de problemas mentales. Las detenciones se registraron en el municipio de La Palma. En la operación participaron más de un centenar de agentes policiales, tanto de seguridad pública, investigaciones, apoyados con unidades tácticas. ¡Gracias!